No te preocupes, don Leonel, que aquí tienes el león guapo bravo que sí le cuida a sus pajas, ¿oyó? No va a haber polla ni va a haber gavilán que vayan a venirme las a molestar. No te preocupes que yo haré con este juguetico bien bacano, gallo. Oye, esa mona. 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 Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye